El problema de esta sociedad es que siempre quieren más cuerpos pa' volar También pa' olvidar lo difícil de afrontar Pocas horas pa' dormir no me da para soñar Dame más tiempo y dame más ganas Dame algo de aliento y saltaré las vallas Tiraré los muros, empaparán los suyos Iré a por ti sin jodes a uno solo de los míos Corros para pocos, vidas pendiendo de un hilo Si no puedes estar sin mí no sé qué haces conmigo No confío en nadie, no es que no confío No es que no sea feliz porque no me río Tú eres mi aire aunque nunca te lo digo Floreces mi inocencia, eres mi luz de mayo Sol de agosto, eterno ensayo Y yo en la calle desde niño, jodiendo a diario Expandiendo mi música en todos los barrios En mi clase aquí lo suengamos Si sé de dónde vengo no sé a dónde vamos Muchas palabras, no hubo decepciones en los actos Y es que de la palabra al hecho hay un buen salto Y abajo un gran abismo que ya subí y vivo exhausto Ya perdí mi estrella y ando quitándome esta armadura oxidada Yo soy hip hop, ya lo transformé Lo negativo en positivo y os follé No ensucio mi name, too much for them Cuando tiro barras todos gritan damn Yo soy hip hop, ya lo transformé Lo negativo en positivo y os follé No ensucio mi name, too much for them Cuando tiro barras todos gritan damn Ansioso de vivir la vida De llegar lejos ya lo hice, mira Colaborando con Frank and Dentes de Detroit Tirando props a Dila Hago yo el beat, te meo encima Me dais vergüenza, no sois ni rap Un me gusta de Kooberg, mejor que miles de tus fans Ciego sin oído, ni cultura hablando trash Yo soy la música que de mayor oirás Más soul, más jazz Algún día loco lo entenderás Ya me vendrás y aquí estaré Yo nunca me fui, aquí sigo en pie Yo soy hip hop, ya lo transformé Lo negativo en positivo y os follé No ensucio mi name, too much for them Cuando tiro barras todos gritan damn Yo soy hip hop, ya lo transformé Lo negativo en positivo y os follé No ensucio mi name, too much for them Cuando tiro barras todos gritan damn